El furor de las gafas de realidad aumentada de Apple Como inmersos en un videojuego, diversas personas fueron captadas por las calles de Estados Unidos, resumiendo sus Apple Vision Pro en los escenarios más comunes. Desde personas en el gimnasio, en un restaurante, o en el metro, los afortunados que consiguieron hacerse de sus gafas mostraron cómo es posible integrar la tecnología en la vida diaria. Y aunque no todos fueron escenarios positivos como el caso de un hombre que supuestamente fue arrestado por llevarlas mientras conducía, hubo incluso quien aprovechó la tecnología para cambiar la cara de su novio por la de Zac Efron. Este gadget aún no llega a Latinoamérica y es que el costo de estos lentes tras su lanzamiento es de casi 60 mil pesos mexicanos. Pese a que este panorama podría considerarse como alarmante para algunos usuarios, quienes señalaron los efectos de la pérdida del contacto social. Cada vez más disociados de la realidad, esta vaina es enfermiza, escribieron. Recordemos que los experimentos con gafas de realidad virtual llevan tiempo sucediendo, siendo creadas desde 1960 por Morten Hallen. Pese a que aquellas eran una proyección simple, con los avances tecnológicos podemos ahora encontrar que en el diseño de Apple es posible adaptar el entorno con apoyos visuales, como aplicar temporizadores a cada elemento mientras cocinas. Ver tu serie favorita mientras haces ejercicio, o abrir diversas pestañas de pantalla cuando trabajas. Más que un temor al cambio, quizá podríamos apoyarnos de estos desarrollos sin caer en el exceso, y destacar los beneficios ergonómicos que esto ofrecería a las posturas de las personas que pasan mucho tiempo en la computadora. Asimismo algunos reconocieron que el llevar Apple Véginfo no será una realidad para gran parte de la población en América Latina. Vivimos en la TAM, sales con eso y no regresas a casa, comentaron al respecto. ¿Tú te unirías a estas primeras personas en conseguir los suyos? Gracias. 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 Gracias.